A muchos les molesta que ellos ronquen, lamentablemente la mejor canción del verano, gracias a ustedes. La gente quiere el perreo, esta gente quiere el perreo, vamos a hacerle el perreo, suéltate. Bailando, 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 2 3 2 Dándote 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 Ponleza, ponleza Ponleza, ponleza Ponleza, ponleza Ponleza, ponleza Ponleza, ponleza ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se creían que se había acabado Ponleza, ponleza 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 Dándote, ponleza Ponleza, ponleza Ponleza, ponleza Y pon el partner Pорт en adelante Bailando Sigan peloteando Sigan peloteando ¡Suscríbete!